hola amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal chicos y esta vez presentando el tercer capítulo de la serie de los sims 3 chicos así es de los sims 3 mobile y seguimos con roberto l'olepo recordemos que tuvo un sueño muy feo en el que moría se quedaba sin plata y todas esas cosas pero en realidad después se levantó y ya bueno consiguió trabajo y empezó a hablar ahí con una señora así que le está yendo bastante bien vamos a vamos a llamar para charlar con rudo era rudo inés era rudo inés creo que era creo que era inés vamos a hablar con inés a ver si era ella ahí está y vamos a ver qué tal le va a nuestro querido amigo no que por cierto se está muriendo de hambre ahora así que vamos a comer un aperitivo y enseguida nos vamos a dormir porque mañana arranca ahí el trabajo de nuestro querido amigo bien vamos o no vamos a primero a ver él está contento así que vamos a bailar un ratito porque es re temprano todavía aunque si bien se sabe que tiene que madrugar me voy a fijar si puedo o sea de qué lado puedo ver lo del trabajo y todas esas cosas bien humor honrado se siente muy honrado bien bien ok ok perfecto perfecto se siente bien se siente inspirado siento yo no así que bueno empieza de 10 y media todos los días o sea de lunes a viernes no todos los días sino que todos los días de la semana o de lunes a viernes como le quieran decir bien es culinario bien bistro gorsicano el lugar el jefe es marcelo que ya le hemos hablado con él si no me equivoco así que bueno ahí está está re contento el pibe quiero ver su estado a ver porque vejiga y más o menos higiene más o menos está frío como para que se bañe pero se tiene que bañar así que se va a bañar y se va a costar a dormir no así que bien ahí está ya se aburrió vamos a tocar para que se dé una ducha a nuestro querido amigo perfecto ahí está buena música no buena música la de los instres buena música perfecto ahí está muy inspirado tú sí me feliz bien 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 lo costamos lo estamos haciendo bien buen humor tú sí me feliz porque satisface sus necesidades cuando tú sí me esté de buen humor puedes acceder a más habilidades o puede acceder si mantienes contento tú sí me satisfaciendo todas sus necesidades será más sociable y aprender habilidades más rápidamente perfecto perfecto cómo está de la vejiga bueno está ahí así que vamos a apagar vamos a pagar y no vamos a acostar a dormir porque hay que madrugar vamos a tocar ahí bien deseo caducado está descansó durante tres días hubo amigo no te puedo creer se nos caducó el deseo bueno está muy feliz y se va a dormir así contento no porque le está yendo bien no pasó nada malo como en su como su en su sueño será que en otro universo le está pasando eso guiño guiño 33 bueno se levantó muy muy pero muy temprano a las 3 de la mañana se lo tomó muy en serio lo de madrugar así que bueno vamos ahí a hacer las necesidades ahí está el señor orinó desde muy lejos pero bueno no importa y vamos a comer ahí está se ve que está hambriento realmente a ver cuánto de hambre tiene si vamos a seguir gastando entra a las 10 así que falta todavía y chen 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 las 9 y 15 las 9 y 15 a una hora de ir al trabajo y estamos muy bien bueno estamos estamos bien estamos bien y vamos no sé vamos a pegarnos otra ducha o no tu sim tiene un deseo comprar algo así que querés comprar algo no bueno vamos a vamos a aprovechar y cumplir ese deseo vamos a comprar algo tenemos 210 y moledones comprar el nuevo mobiliario a ver qué podemos comprar chicos qué es lo que nos falta porque ladera y horno tenemos a lo básico tenemos lo básico tenemos como estamos viendo ahí a ver a ver del baño si nos falta algo que no creo podríamos comprar una bañera básica pero no tenemos el dinero necesario en iluminación a ver plantas podemos comprar una plantita que se llevan girasol en tisto retro no sé no sé quiero comprar algo para satisfacer la necesidad de nuestro compañero satisfacer pero no sé una cosa en un futuro hay que comprar esta gama así que atentos ya todos sabemos porque bien vamos a comprar aquí a ver este sofá no vamos ya sé lo que voy a comprar vamos a comprar esto de 40 simoleones muy baratito la libretería ahí está o la librería no sé dónde ponemos la librería la ponemos por acá comprar este objeto y ahí está cumplimos el deseo supongo no no me apareció nada a objeto cumplido objetivo perdón objetivo cumplido y entramos a las diez y media así que lo que vamos a hacer ahora mis estimados y leer un poquito antes de ir al trabajo no ahí está leer un libro ya decía no me dejaba tocar tu sim tiene que irse a trabajar dentro de poco ok 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 perfecto que es bien bien me está preocupando porque ya faltan faltan 20 segundos para que vaya a trabajar así que no sé bueno cuando falten 20 creo que mejor si ahí está ya lo dejó él muy responsable el tipo así que vamos a irnos a trabajar bien mejor vamos vamos a trabajar son diez y treinta y uno ya llegamos tarde nuestro primer día al trabajo ay 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 tu sim llega tarde al trabajo tu sim llega tarde al trabajo ir de compras no pasa el tiempo amigo no puedo creer no amigo me me quiero matar conseguir trabajo no no dónde queda dónde quedarte culinario no 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 amigo amigo me voy a matar laboratorio dónde queda esa mierda dónde queda esa mierda me voy a matar me voy a matar ir de compras no sé no sé que vaya él no sabe creo que ya está yendo espero que sí no ni siquiera era día amigo conseguir trabajo ir a hoy amigo día perdido tu sim no puede llegar al trabajo y pierde el día si esto se repite con frecuencia podría perder el empleo y también que no se estaba yendo amigo también que no se estaba yendo no te puedo creer no puede ser boludo pero dónde queda esa mierda bristo corsicano donde mierda queda eso boludo lo estoy buscando y les juro que no sé vamos a empezar por acá es esto no te puedo creer que era esto no te puedo comprar no te puedo creer que esto tan feliz que estaba no 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 cultivar tomates y ya no te cagas bueno ya que estamos vamos a la casa de inés era jaime e inés era esta señora no era rude era rude yo estaba hablando con no 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 cualquier cosa bueno ya me siento un poco mal porque no fuimos no fuimos al trabajo nuestro primer día martes perdimos dinero no y el primer día faltase el primer día que podemos inventar la jefe no sé no se me ocurre nada pero bueno ahora vamos a ir a ver si está nuestra querida amiga mirá tenemos a llanita la cantante y bueno vamos a tocar la puerta llamar puerta barata ok el juego la caga si no más puerta barata no hay nadie en la casa por lo que veo debe estar trabajando y nosotros somos los únicos pelotudos que no lo hacemos así que bien será que entramos a robar no no podría ser eso no sería no sería buena idea no sería buena idea gente voy a cometer un delito a la puerta está cerrada con llave que yo que tiene sentido tiene mucho sentido bueno que vamos a hacer nosotros vamos no sé vamos a ir al parque y vamos a ver qué hay que sé yo bueno gente y de paso por acá estando al pedo porque no teníamos nada que hacer encontramos a gonzalo vamos a saludar no que se puede volar nuestro amigo no parece que tiene nuestra edad o cerca con sólo saludar a una persona conocida para ti perfecto perfecto vamos a contar un chiste de mierda ahí está a ver qué tal gonzalo si es serio es gracioso tiene gracia bien vamos a seguir contándole chistes hasta que se aburra el pobre pelotudo y mira si podemos hacer un mejor amigo bueno ya como que guau guau para 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 hacerme 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 nada no 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 porque qué era lo que iba a decir no sé el tiempo tiene las mismas sandalias que nosotros boludo bien amistad está muy rápido muy rápido vamos a tratar de ser amigos verdaderos así en poco tiempo no estamos haciendo amistad estamos estamos entablando algo increíble vamos a arreglar secreto me parece muy rápido como que mucha confianza pero no importa no importa tiene el rasgo conversador gonzalo bueno es un charlatán de mierda bien vamos a charlar el tipo se nos fue el tipo sin despedirse se nos fue creo pero bueno no importa por acá no hay nadie bien ok nos vamos entonces gente acabamos de invitar a ruth a que venga a casa y aceptó así que nuestro querido compa está contento porque funcionó bien vamos a saludar si no la vamos a re jugar así de una no sé para dónde y mierda iba este tipo muy idiota pero bueno no pasa nada ahí está vamos a ver a ver bien cree que está demostrando tu amistad bien perfecto perfecto vamos a charlar y le vamos a decir que pasa obviamente no vení pasa hacer el tonto y discutir pedir que sea no para despedir echar no pero amigo vamos arriba y vamos a a ver será que me la juego será tu sim tiene un nuevo deseo ganar punto de habilidad en cocina no puedes comprar recetas nuevas en el bistro por si gana donde trabajamos por si gana ok ya fue a jugársela a jugársela vamos a elegir personalidad ahí está bien pero re idiota igual no le cierra la puerta en la cara bueno a ver qué a ver a que me la juego me la juego no debería y uy no 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 entonces vamos a contar un chiste bien somos muy malos para esto confirmamos tu sim cree que tiene gracia como que por ahora frienzo no solamente vamos a ver ahí está pero este sim es muy raro amigo se está como que se está asustando disculpar por repugnancia ya fue fue raro ese secreto madre mía uuuh loco ya fue charlar nomas es complicada como todas eh bueno perfecto pero vamos a sentarnos ahí está loco era lo que quería que entres a esta casa es de pobre ya sé porque mirando la tuya cualquier cosa pero bien ahí está sorprendente qué sé yo no sé y vamos a en el sofá retro se disculpa nuevamente perdona creo que te estás fordando con poca serie me estás jodiendo entonces me estás jodiendo en serio hija de puta eeeh no sé elogiar personalidad bien loco por fin y vamos a repetir lo mismo a ver de a poco vas a ganar la champion roberto bien bien perfecto saben qué vamos a poner música vamos a encender diez y media el trabajo no sé cómo vamos a ah sí es ir al mapa y bueno y va directamente es que por ejemplo en el en los sin free play yo me acuerdo WTF va a entrar a bailar también ah no tengo puerta en el baño soy re pobre WTF uuuh como que no iba a entrar al baño jaja re turbio pero bueno bien qué iba a decir en los sin free free yo me acuerdo creo que iban solos al trabajo automáticamente acá me parece que no pero bueno vamos a llamar no sé decir adiós despedir echar vamos a contar un chiste ahí está de amistad perfecto y vamos a invitar a otro amigo no o no es muy tarde quizá es muy tarde crees que tiene gracia ahí está perfecto contar un chiste si crees que tiene gracia a ver bancate el chiste porque ya veo que no te van con ningún chiste perfecto vamos a llegar a buena amistad vamos a completar eso vamos a completar eso creo que lo vamos a lograr gente vamos a ver de a poquito perfecto eh será que no un chiste verde no creo que sea muy bueno hacer eso eh pero vamos a poner caras a ver un viejo estúpido no ya no re malo era miren ahí está y ahora para completar vamos a elogiar de nuevo vamos a elogiar ahí está con esta musiquita que ayuda bastante ahora considero salud una buena amistad perfecto vamos de a poco vamos de a poco pero ya hay que empezar algo ¿no? rememorar no eh vamos a mmm abrazo delicado funcionó 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 bien bien comportamiento totalmente romántico bien será que me la juego a ver será que le sale bien o no sale bien o no el gol tira el penal y por lo visto lo hizo bien mejor amistad muy amigo no me digas mira para dónde nos fuimos ganar deseo caducado bien se me están educando los deseos tiene el rasgo tímido bueno por lo visto así que muy f y bueno sé que se está haciendo tarde pero tenemos que esperar porque si no anita es una borde si tiras su cubo si tiras su cubo de basura te daré 20 y sale a hacerlo amigo vamos para allá bien ahí está dónde está el puto cubo de basura ahí está la peba bien a ver qué cuál va a ser la reacción al tirar el cubo de basura no bien dirá este viejo sucio bien ahí está patea perfecto a ver si vio no no está roncando bien ni siquiera lo voy a limpiar ni siquiera lo voy a limpiar y voy a llamar a la puerta no me deja llamar a la puerta molestar vamos a molestar bien y me voy me voy me voy se está asustando pero ni siquiera sabe que dale andate 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 bien 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 vamos no funcionó funcionó gente muy bien muy bien supongo que ahora le toque contar o cómo porque ya no lo vio le podíamos haber mentido no casa de rud vamos a nuestra casa porque ya estar ya estar de acá y la casa no sé si sigue ahí no creo pero bueno perfecto la zona 00 amigo hay que madrugar y nuestro sim se quedó pelotudeando está disfrutando la vida está bien está bien bien se fue así que volamos a dar un largo sueño no importa después mañana se lo contamos vamos a trabajar y ver cómo le va nuestro primer día trabajo así que tu sim tiene nuevo deseo estar limpio durante tres días mañana se levanta y se baña porque no se bañó todavía o si se tiene que bañar y nos falta una hora será que en una hora podemos hacer todo eso sí será que sí sí podemos así que vamos a hacer eso después vamos a usar el retrete y después vamos a comer un aperitivo después iba a comer de nuevo pero no dejó así que bien ahí está el papá dale que quedan 15 segundos en 15 segundos 15 segundos 10 10 no te puedo creer amigo voy a llegar tarde de nuevo al trabajo me quiero cortar un huevo y la mitad del otro bien ahí está bien hay que llegar tiene que llegar y no sé si llevo amigo enseguida volando volando para acá ahí está no 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 me quiero cortar un huevo y boludo no ir a trabajar yo no puedo creer no 5 segundos tarde 6 6 es una persona muy idiota 10 segundos tardes que serían 10 minutos tardes 10 minutos tardes bien entramos y bien cobramos bien bien llegamos no nos regañaron por ahora pero bueno vamos por último a la casa de ruth vamos a visitar y vamos a contarle lo que hicimos y bueno y ahí finalizaría el capítulo chicos pero no se vayan todavía vamos a ver si será que nos paga o nos cago la vieja está vamos a llamar ahí está y ahí está ruda así que perfecto vamos a ver hola le comenta o no le comenta jacuna mencionar cubo ahí está mencionar cubo de anita sabés que ayer no sé qué le puede haber mentido no le vendrá bien mancharse las manos para limpiar esa para limpiar eso toma los 20 simoleones ahí está y vamos a hacer el tonto le causó gracias a mierda a mí no está buena la casa creo que en vez de decir que se mude me voy a mudar yo bien ahí está perfecto tiene todo lo que mi sim quiere tiene todo lo que mi sim quiere así que bien ahí está vamos a elogiar la casa justamente lo que iba o estaba haciendo o y estaba haciendo así que bien ahí está es lo que tengo una casa de mierda te dice y sabe que en realidad no es tremenda casa pena la tele no tiene una tele de mierda me apetece comer un poco de queso si me lo traes te daré 40 simoleones me parece que ésta está pidiendo que le haga de todo un poco de queso será que lo hago no sé lo hago después pero bueno gente hasta aquí el episodio de hoy espero te haya gustado ya sabes que si tú me puedes regalar un like y suscribirte si no estás suscrito también compartir el video en las redes con tu madre padre abuelita con cualquiera chicos así que bueno sin nada más que decir chicos adiós adiós